¡Bienvenida! Buenas noches, buenas noches José y feliz Día de la Tradición a vos, a todo el canal y a toda la teleaudiencia que sabemos que sigue bregando por nuestra cultura, por nuestra identidad, por nuestras costumbres. Bueno, muchísimas gracias y queríamos compartir precisamente este día tan especial con esta charla porque hace un ratito compartimos también lo maravilloso de los chicos, cómo a través de sus ojos nos están enseñando y nos dicen que la tradición continúa en su generación. Exacto, porque realmente es maravilloso poder enseñar estas cosas que tienen que ver con la tradición, con la cultura, con la identidad, ¿no es cierto? Con el sentirse parte junto con otros de un estilo de vida, un modo de ser, que todo eso hace a la tradición. Y eso es bueno empezar con nuestros niños, con nuestros hijos y por supuesto desde la escuela con todos nuestros alumnos. Bueno, esta actividad sin duda está en el marco del Día de la Tradición, pero un Día de la Tradición que vamos a recordar porque nos atraviesa una pandemia. ¿Cómo se fueron adaptando para hacer esto? ¿Cómo se cree que se están adaptando los chicos a través de esta situación? Como se puede ver en el video, cada uno desde su lugar, muy acompañado por papá, por mamá o por el hermano mayor tal vez, para hacer estas tomas, cada uno con su aporte. Es un trabajo en equipo, es un trabajo donde también el docente, digamos, ha llegado mucho a cada familia, a cada alumno para poder motivarlo y poder hacer este trabajo. Realmente, si bien la presencialidad es sumamente importante, el poder trabajar de esta manera, de esta forma, nos hace que estemos en cada una de las casas y que podamos, digamos, aportar una guía, una orientación. Y bueno, estos trabajos es precisamente el fruto de eso, ¿no? Trabajan la familia, trabaja el alumno y trabaja el docente. Bueno, y sin duda alguna, en este trabajo, bueno, van a reivindicar algunas tradiciones, como veíamos recién, nada más y nada menos que el mate, por ejemplo. Claro, el tomar mate en familia, el tomar mate con la mamá, con el papá, con los abuelos. En este tiempo estamos un poco restringidos de eso, pero tiene que ver con nuestras tradiciones, ¿no? Y nuestra comida, y nuestra forma de vestirnos también, y nuestras danzas, y nuestra música, nuestro folclore. Todo tiene que ver con eso de la búsqueda de la identidad, que tiene que ver con las tradiciones. Sin duda, ahora el tema del mate, por el tema de la pandemia, quedó en segundo lugar. Pero una buena cucharada de dulce de leche, ¿realmente viene bien, no? Para mantener la tradición. Así como se cuenta la historia ahí en el video, que cuentan la historia, que fue de casualidad el descubrimiento argentino. Es una de las cosas más ricas del mundo, el dulce de leche. Y bueno, forma parte de nuestras tradiciones, como los pastelitos, como el locro. Esa fiesta tan importante que hacemos todos los años el 25 de mayo. Bien, licenciado, voy a lo personal, porque la música también es tradición, ¿verdad? Y la música tiene que ver muchísimo con la tradición, tanto desde la poesía, esas letras que de alguna manera nos hablan de la vida, del hombre, de la mujer, de la ciudad y del campo, ¿no? Y por supuesto también la parte del baile, la parte danzante, qué es lo que significa la zamba, el sentido de una chacarera, cómo se baila un chamamé y el sentimiento que se despierta en cada una de esas regiones tan ricas culturalmente que tiene nuestro país. Sin duda alguna, ¿no? Esto tan colorido que tenemos nosotros como historia y que nos va a llevar, bueno, que la llevamos en realidad a dónde vamos. Si vamos a otro país, bueno, allí llevamos nuestra tradición. Incluso que se exportan, ¿eh? Porque muchos, por ejemplo, vuelvo al tema del mate, les llama la curiosidad, ¿no? La atención de cómo es, cómo se toma y da orgullo contar lo nuestro. Por un lado eso, José, pero por otro lado también cómo nos identificamos. No solo nos identifican, sino cómo nos identificamos, cómo nos reconocemos cuando vemos en otro país a alguien con un mate y seguro que es argentino o uruguayo. Sin duda alguna. Bueno, desde aquí un fuerte abrazo en este Día de la Tradición y felicitaciones a todos los chicos y a los docentes y a las familias que realizaron ese video. Muchas gracias, José, y quiero agradecer por este medio, a todas las familias y a los docentes muy especialmente por todo el trabajo que vienen realizando. Muchísimas gracias y feliz Día de la Tradición. Ahí está. Feliz Día igualmente para todos. Y bueno, allí nosotros estábamos presentes también este día, lo queríamos compartir así.